Y yo lloraba en las noches, yo creo que él me sentía llorar y le pedía a Dios, yo decía Señor, decía yo, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿qué malo he hecho? decía yo, ¿qué malo hice? ¿por qué me pasó esto? decía yo, nadie me entiende, nadie sabe por qué yo estoy pasando, ni siquiera a mi esposo porque muchas veces yo lloré sola acá. Y yo después, usted por no llorar, le andaba llorando escondía cuando tenía que ir. Desde año 2012, Carlos Sobarzo Arevalos cumple cuatro años postrado en una cama, prisionero en una habitación que ni siquiera puede abandonar para ver la luz del sol. Carlos Sobarzo Arevalos es víctima de nuestras propias irresponsabilidades, víctima de una sociedad indolente y lejana que actúa convencida en que los grandes problemas siempre son del otro y que nunca será protagonista de una historia como la de Carlos, un joven que vivirá el resto de su vida, prisionero de su cuerpo inerte. Hay una luz en algún lugar, ¿a dónde van los sueños de la humanidad? Hay una luz dentro de ti, ¿a dónde están los sueños que van a venir? Para volver a despertar, no te olvides nunca, dejes de soñar, nunca dejes de soñar. Hay una luz que no se ve, brilla desde adentro desde la niñez. Hay una luz en algún lugar, allí donde los sueños se hacen realidad. Más allá del sol, más allá del mar, más allá del tiempo, sé que hay un lugar. La vida de Carlos Sobarzo cambió para siempre, producto de nuestras propias irresponsabilidades. Carlos fue frenado en su andar cuando apenas comenzaba su camino. Carlos fue condenado en el albor de su juventud a permanecer prisionero en una habitación por el resto de sus tías. Carlos es uno más de los olvidados por nuestra sociedad, ignorado por sus pares y amado profundamente por una madre que entregaría su vida por verlo de pie. Una madre que aceptó cargar la cruz del dolor, del sacrificio, del abandono. Una madre que día a día derraba sus lágrimas para lavar las heridas de un hijo que juró proteger hasta el fin. Rosa Arevalo y su hijo Carlos Sobarzo no merecen ser olvidados. No merecen que actuemos como si no existiesen. Como si su dolor no nos perteneciera. Como si cada uno de nosotros estuviese libre de vivir lo que ellos están viviendo. Hoy la fantasía sea su realidad. Carlos Sobarzo Arevalos falleció el sábado 12 de mayo del 2012 a las 10.30 am en la urgencia del Hospital Sotero del Río, producto de una septicemia aguda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.